Te dije que lo dejaras en casa. Si quieres seguir trabajando en esta casa, ya sabes qué hacer. Creo que nosotros podemos darle a Albertito todo lo que usted no puede. Me están pidiendo que les venda a mi hijo. ¿A vender a nuestro hermano? Victoria, yo conozco un buen lugar. Hasta que te conocí. De lunes a viernes. Después de Yo me llamo. Teleamazonas.